Chacita Por holgazán Yo no trabajo para ahorrar tiempo Y a usted podérselo dedicar Ay, a esa vieja tan rechismosa Cómo le gusta chismografiar Tomas ve la más pequeña cosa Y ahí va enseguida todo a agrandar Y de chatita todo es un cuento Lo que esa vieja le fue a contar Que por las noches con Juan y el tuerto Yo sus ahorros voy a jugar Que yo he jugado, eso es muy cierto Pero no lo hago para lucrar Yo solo lo hago para ver si acierto Y así podernos pronto casar Ay, a esa vieja tan rechismosa Cómo le gusta chismografiar Tomas ve la más pequeña cosa Y ahí va enseguida todo a agrandar Mire, chatita, no desespere Son chismes tontos y sin razón Que si he besado a Juana y a Tere A Mariquita, a Lucía Asunción Yo he besado, eso es muy cierto Pero estos besos no son de amor Solo he besado para ver si aprendo Y así poderla besar mejor Ay, a esa vieja tan rechismosa Cómo le gusta chismografiar No más ve la más pequeña cosa Y ahí va enseguida todo a agrandar No más ve la más pequeña cosa